En Antioquia no ha empezado la temporada navideña y ya las autoridades reportan un salto de 42 personas quemadas con pólvora en todo el departamento. Según las cifras, la mayoría de casos se reportan en la ciudad de Medellín y en el oriente antioqueño. Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia y reafirmaron la prohibición de este tipo de materiales.